Sai, guapo de atrás de cámara si te ronando Métro en básico de la... ...tá va a andar métro así con tu batería, tuya jajajaja Jajaja La batería es tuya Pero con su trabajo Con el tiempo se va a dar un poquito Tiene esa razón chopla Si, si, así es La batería es tuya El mensaje del mundo A la cabello del señor Digo, aquí en el norte jaja Jajaja No sabes que te gustan tus números Mira, ahí las botas de esta Jajaja Si no, no te gustan Si no, no te gustan Si no, no te gustan Se te gustan, si no te gustan Si, el video de la cara No te gustan, si, el video de la cara Jajaja Si, el video de la cara El video de la cara Se te gustan, si no te gustan Si, aquí se ve esta mejor aquí a ver Algo así pues, eso es lo que tienes que dar, no está así güey, para. Ahora y ahora, después de que terminen, toman más agua. ¿Quieres decirlo? ¿Y yo qué? ¿Y tú? No, no está cabrón. Ya los ñanis ya se están acabando, ya se están acabando, hermano, ya se está acabando su hígado, de los ñanis. De tantos barrenche que dicen todo el tiempo. Puro barrenche ñanis, puro barrenche ñanis, está muy fuerte ese barrenche. En una tocada que hicimos, llegó uno de ahí de público y dice, llegó y traía mezcal. Toma, dice, no, es que no toman, vamos a comer chingados que no. Y como es que siempre dicen, puro barrenche, puro barrenche, ahora por qué no pueden tomar. Toma, dice, agüero te voy a tomar. Hijo. Si señor. doco, dice, agüero te voy a tomar. Y también hay dos a tra승os aquí. Vamos a tomar lleva arreg thinly. Música ahi, ahi, ahi ya la otra la que es de atras, dale una vez mas la otra la que es de atras un poquito mas atras esta ahi esta ahi ahi esta ahi ok, dale te ahi no vas ok, primero a este lado ok 3, 2, 1, dale al otro lado y vas corriendo dale, dale ajá no, es que la agarras de repente cuando vienes de repente, porque sales asi ajá corre, corre 1, 2, 3 dale, 3 dale, dale dale, dale mas natural dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale